El 27 Congreso Comego contará con la presencia de la doctora Audrey Tsunoda, cirujano del Departamento de Ginecología, Oncología, Reconstrucción y Mastología del Hospital Erasto Gartner, director de cursos del IRCAD América Latina en Barretos, Sao Paulo, doctorado en Oncología por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, especialización en Mastología y Reconstrucción Mamaria por la Fundación Pio 12. La doctora Audrey Tsunoda presentará el tema Cirugía Preservadora de la Fertilidad en Cáncer de Ovario, el jueves 23 de junio en el Salón Olmeca 1 a las 8.30 horas. No te lo puedes perder. Por un Comego sin fronteras.